Son cuatro granos de mierda ¿Qué tienes una montaña de ahí? Mira mi plato ¿Qué te lo has hecho todo a ti? ¿Pero qué dices? Ya por Dios Es que el tuyo está más así, el mío no está tan así Por favor, te has hecho el doble Pero no pasa nada, si luego me lo comeré Porque tengo que hablar más, si yo te conozco A ti que te gusta mucho comerlo con los ojos ¿Qué dices? Vamos a llevar el ordenador ¿Sabes por qué parece que tengo más? Porque he estado rapiñando Tú no Porque tenías prisa Venga, miniatura y me lo llevo Miniatura Y nos tenemos que llevar en trabajo en equipo Bueno, si se corta aquí Espera, que quito el chat Pero si tienes más tú, ¿qué dirás? No, tienes más tú Tienes más tú ¿Pero qué dices, Arrolla? Mira Por favor, Arrolla Por favor, no, que decida la gente Arrolla, no te engañes Si te está saliendo la sembrisa debajo Sí, un poco igual me he echado de más Pero porque he estado rapiñando Ven para atrás No te quedo